...para conocer el triste final del imitador de Tito Nieves, quien ha terminado la quiebra y desalojado de su vivienda luego de sufrir extorsiones. El caso que acabamos de presentar no es el único. Diez en lo que llevamos del año y el imitador de Tito Nieves es otro más. ¿Qué estamos esperando? Laura, cuéntanos, cuéntanos este caso. Queremos saber. Buenas tardes. Así es, Eli. Lamentablemente, la vida de Jonathan Real, el imitador de Tito Nieves, ha cambiado totalmente. Pues desde hace cuatro meses empezó a recibir amenazas, extorsiones y cobros de cupo. Esto después de tener una exitosa gira por provincia. Estuvo tres años trabajando en el interior de nuestro país, haciendo conciertos, trabajando con la banda, a la música, que es lo que se dedica desde que llegó a nuestro país. Llegó a Lima, pisó suelo de la capital y empezaron los mensajes pidiéndole cupos, que tenía que pagar por trabajar aquí, luego de tener tres presentaciones en diversos sitios, como el imitador de Tito Nieves. Trabajó normalmente y luego de esa fecha empezaron mensajes primero, luego llamadas, extorsiones consecutivas y lo que llevó a tomar una decisión, que primero fue mandar a su hija a provincia, porque amenazaban con matarla, con agredir a su menor de tan solo nueve años. Luego de ello, la vecina, bueno, la persona que la alquilaba, le arrendaba el departamento, optó por votarlo, indicándole que tenía temor, que tenía miedo y lo desalojó de su vivienda, donde estuvo mucho tiempo también con su menor hija. Toda su vida se desmoronó, cambió totalmente y ahora se encuentra solo aquí en un cuartito, como él indica, porque no puede ni siquiera trabajar. Y vamos a escuchar una de las amenazas, de las tantas amenazas, que le enviaban estos extorsionadores. Adelante. Mira, escúchame, escúchame, te voy a decir algo, ¿eh? Tú dices, para esperarte 15 días, y en esos 15 días, yo lo largo, tototote, ¿entiendes? Las cosas son prácticas nomás acá, ¿sí? ¿Entiendes? Y práctico, escúchame, tú tienes que colaborar con algo ahorita, con nosotros, ahorita mismo, así ahorita. ¿Entiendes? Que nosotros te llamamos, te aplicamos eso por algo, que pum, en esperar los días acá, las cosas son prácticas nomás. Mira, había dicho que te doy una hora, es más, el tiempo hasta que corre, hasta que se te acaban los segundos, los minutos, ¿me entiendes? Mira, tú tienes que depositar el número de cuentas, lo que tengas al alcance de tu bolsillo, ¿entiendes? Y después ya de esos 15 días, te voy a estar comunicándome por acá contigo. ¿Entiendes? Díme tú, si es que lo tomas o lo dejas, porque en verdad, en verdad, p***, veo que no lo quieres a tu familia. Ahora, confírmame tú. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero es agotador tener que reportar todos los días casos como este. Extorsiones a personas trabajadoras independiente de la nacionalidad. Una realidad de la cual no podemos ser ajenos. Y esta realidad tiene consecuencias. El imitador de Tito Nieves está alejado de su familia por miedo. No consigue trabajo y fue desalojado de su casa, Laura. Queremos saber su testimonio, cómo le afecta a él, porque él quiere salir adelante y hoy, por miedo, no puede. Bueno, sí, lamentablemente, producto de todas estas amenazas, todas estas extorsiones, perdí mi estabilidad, digamos, económica. La vida me cambió totalmente. Perdí a mi hija, que siempre la tenía conmigo por la seguridad, porque me ofrecieron que me la iban a matar. Me amenazaron muchas cosas, pues. Y me botaron de la casa. O sea, la vida me dio un giro total que ahora ni siquiera puedo producir, porque a donde me apresente me amenazan. Pues, entonces, de verdad, estoy en un cuarto viviendo solo, este, a la bendición de Dios y esperando a ver qué se puede hacer, pues, porque, en verdad, esta situación ya me tiene desesperado y yo vivo de la música y mi sentido en la vida es entretener a la gente. Laura, se entiende, se entiende lo que él está sufriendo, el malestar y el difícil momento, pero usted ha puesto una denuncia policial porque escuchábamos el audio y no se trata de una organización extranjera. Da la sensación de que es una agrupación local. ¿Qué información tiene? ¿Se pudo rastrear el número telefónico? ¿Qué información tiene? No, 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 no me recibieron. O sea, no le aceptaron la denuncia. No le aceptaron la denuncia y le dijeron, eso pasa siempre chamo, me parece. Nunca me aceptaron la denuncia. O sea, no tuvo a quién acudir. Nunca me aceptaron la denuncia. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, ¿a quién acudo si a las autoridades no te prestan atención? ¿Con quién me apoyo? ¿Con quién me reguardo? Es el trabajo que ellos deben tener, además. Él sigue trabajo, nadie lo contrata, su manager también optó por, bueno, dejarlo prácticamente y está aquí en Lima solo, sin trabajo y sin, bueno, poder continuar con su vida. Como indica, él vive de la música y a raíz de todo lo que ha acontecido no puede trabajar. Laura, además de las amenazas vía audio, vía WhatsApp, él ha recibido tal vez un sobre con una bala, lo han ido a buscar a sus conciertos, una granada de guerra, porque también hemos visto que son capaces de eso y más. No, no me han enviado balas, pero sí un concierto que, en una presentación que tuve en Zárate, sí fui agredido, sí fui agredido, me golpearon saliendo de la presentación y ya no, no quise ir más a esa zona de Zárate. ¿Y qué le dijeron? Y ya comenzaron ya, posteriormente, las amenazas y los audios. Cuando lo golpean, ¿qué le dicen? ¿Tienes que pagar si no vamos a acabar contigo? ¿Cómo fue ese episodio? Sí, bueno, ya ellos, ya cuando salí de Zárate que me golpearon, ya empezaron a enviarme audios de que si yo no pagaba, iban a matar a mi hija y me le iban a picar, que yo no podía llegar a Lima a trabajar sin pagar derecho piso, que yo tenía que pagar. O sea, todas esas cosas que a la final a uno le preocupa, porque está la seguridad de uno, está la seguridad de una bebita que en realidad no tiene la culpa de nada y que viene conmigo a salir adelante y a crecer aquí de la mano mía. ¿Y antes en provincia, cuando estuvo esos tres años, no tuvo ningún tipo de amenaza? ¿Trabajó con normalidad? En provincia estuve bien, normal, estuve desde Arequipa hasta Calama, Chile, llegué yo con el personaje normal, todo tranquilo, Juliaca, Puno, Camaná, Calca, normal. De verdad que estuve muy bien y lamentablemente apenas empecé a lima. Sí, Laura, si me permites consultarle al imitador de Tito Nieves, aquí hay situaciones complejas, porque que no le hayan querido aceptar la denuncia, la comisaría nos deja muchos cuestionamientos para empezar. Ahora, ¿usted en alguna oportunidad pagó a estos extorsionadores? ¿Entregó alguna suma de dinero? ¿Pasó algo, alguna transacción entre ambas partes? No, 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 en ningún momento. Yo al contrario, cambié de número telefónico, nunca más me traté ni de saber de esa gente por todo lo que aconteció. Y bueno, me vi obligado, me vi obligado a que me cambiaran de casa, me votaron. El manager me dejó votando también. No tengo un empleo donde yo diga que pueda meterme a trabajar, porque lamentablemente la gente ya tiene miedo de darme una presentación, algo, por la represaria que puedan presentarse en el establecimiento. Qué injusto vivir así, vivir con miedo, me parece inconcebible. Esperemos que tras esta denuncia que usted ha hecho aquí en Panamericana Televisión, las autoridades al menos reciban la información que usted tiene para brindar y acepten la denuncia. Es lo justo, es el trabajo que esperamos de nuestras autoridades. Espero que vengan tiempos mejores para usted, pueda conseguir un empleo. Y Laura, también te quiero agradecer por traernos esta historia, muy amable. Vamos a empezar.